Hola, soy Felipe Ovalle y bienvenidos a un nuevo review aquí de NovaGeek. Lo que tengo en mis manos es el LG Pocket Photo, un dispositivo que te permitirá imprimir las fotografías que administres en tu teléfono móvil, iOS o Android sin necesidad de lo tomado con la cámara. O sea, cualquier fotografía que tengas ahí, tú la puedes enviar vía Bluetooth o a través de NFC para poder imprimirla directamente aquí. Respecto a las especificaciones del equipo, podemos decir inmediatamente que cuenta con conectividad Bluetooth, además de un micro USB para su recarga, ya que el mismo dispositivo cuenta con una batería interna que te permitirá usarlo de forma libre o conectada directamente a la corriente. Su resolución es de 640 x 1224 píxeles y además su impresión, la velocidad de impresión, es de 40 segundos por papel. El tiempo de recarga máxima es de 1 hora y 30 minutos y dentro de la impresora tú puedes llegar a cargar hasta 20 hojas. El tamaño del papel es de 5 x 7.6 centímetros, tamaño ideal para poder portar a cualquier parte, incluso dentro de tu billetera. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Tan sencillo como descargar la aplicación Pocket Photo en tu Android o en tu equipo iPhone y empezar a utilizar y administrar las fotografías. Con él, el mismo programa se conecta a la impresora y tú inalámbricamente envías las fotos que quieras imprimir. Ahora, tú puedes editar estas imágenes, puedes agregar marcos, efectos en las imágenes, por ejemplo sepia, blanco y negro, entre otras, además de agregar tus comentarios y un código QR que te puede servir para poder darle a la persona un lugar, un sitio web que quieras administrar a través de este sistema de códigos. Respecto a cómo imprime esta impresora portátil, también mencioné hace un rato que no utiliza tinta, ¿verdad? Sí, porque no hay que poner ningún cartucho ni comprar nada, simplemente toda la tecnología de impresión está en el mismo papel, la cual se llama SYNC, que en inglés es Zero Ink, o sea, cero tinta. ¿Con qué voy a esto? Que directamente tú solamente necesitas comprar los repuestos de papel para poder seguir imprimiendo en la máquina, nada más. Ojo, es muy importante que viene dentro de los paquetes de 10 que tú compras de repuesto un papelito azul, que este sirve para calibrar la impresora. Es muy importante que lo insertes de manera correcta, siguiendo las instrucciones que vienen dentro del paquete completo de la impresora, para poder utilizarla correctamente. Respecto a los precios, podemos decir que en Estados Unidos está a 115 dólares en un valor referencial y en países latinoamericanos como Chile está a 100.000 pesos chilenos. Los repuestos, que son un paquetito que viene 30 nuevos papeles, están en Estados Unidos más o menos a 18 dólares y acá en Chile a 8.000 pesos chilenos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Sigan revisando nuestros otros reviews, ya sea en ohmygeek.net o en nuestro canal de YouTube, para poder así seguir informándose con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao. Chao.